En el sector Lomas de León, más de mil familias viven sin agua desde hace meses. La hidrológica les da solo el llenado de un envase plástico de 120 litros al mes por medio de un camión cisterna. De resto, los afectados deben resolver por cuenta propia. Ahorita no nos está llegando porque supuestamente estaba el motor dañado, luego comentan ellos que lo arreglaron, que arreglaron el tablero, que todo funcionaba bien, pero el día martes que nos tocó llegar el agua no nos llegó. En la comunidad tampoco les llega el servicio de gas. Sus vecinos aseguran que viven un calvario para poder comer. Algunos cocinan con leña, mientras que otros resuelven con hornillas eléctricas. Nuestra comunidad está sufriendo estos embates de esta situación. A nosotros, los sectores de la comunidad de Lomas de León, no nos preocupa el COVID-19. Lo que nos preocupa enormemente y es lo que nos tiene de rodillas es la falta de servicios públicos, tales como el agua, el gas, la luz y la comida. En la comunidad, los vecinos también se quejan de que los CLAC no traen proteínas. Dicen sentirse engañados por quienes ayudaron a estar ahora en el poder. Nos ayuden y que de verdad que se aboquen, pues ya que nosotros somos, yo soy revolucionaria y de verdad estoy con el proceso, pues. Y que nos tomen en cuenta, porque así como nosotros aportamos y los ayudamos a ellos, pues que ellos nos ayuden a nosotros. En esta zona del suroeste de Barquisimeto, sus habitantes también reportan fallas en el servicio eléctrico. Aseguraron sentirse en el olvido. En el estado Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.